Sí, ahí fue, arriba de Cumbión para todos ustedes La Cumbión del Cable, claro que sí Ahí para todos los prietas, como le dicen más o menos, prieta, pero prieta, orgullosa para todos ustedes, dice Prieta, orgullosa, me está matando, me estás quitando la vida Yo no comprendo, por qué me desprecias, si tú eres mi consentida Prieta, orgullosa, ven a mis brazos, piensa, ves que yo soy tuyo Ahora me cumples lo que me dijiste, o se te acaba ese orgullo A mí me gustan toditas las hembras, también me gustan coquetas Entre güeritas y morelitas, que lindas son las trigueñas Soy reicherito, soy hombrecito, de esas tierras mexicanas A más sopotros y llego a sladinas, con timas a una tejana Los seres que se aman y que se han querido Se llenan al olvido, sin decirse adiós Recuerdo aquel sitio, sitio encantador Recuerdo aquel sitio, sitio encantador Cuando yo tenía a mi novio, era mi primer La quería yo tanto, tanto, porque ella su amor me dio Cuando pasó por su casa, donde yo la conocí Yo no sé si era pecado, de su lado yo me fui Y yo le dije, ya no llores, ya no llores, volveré Pero conocí otra joven, y de ella me enamoré Así piensa uno de joven, que de amor ensayaré Sin saber que con el tiempo, no podrá ni con la vez ¡Ay! ¡Qué bárbaro! Cuando ella se dio cuenta, por despecho se casó Yo no sé si era pecado, de su lado yo me dio Yo no sé si era pecado, de su lado yo me dio Yo las quería las dos, pero las quería por mí Yo no sé si era pecado, de su lado yo me dio Yo no sé si era pecado, con las dos quería vivir Yo le dije, ya no llores, ya no llores, volveré Pero conocí otra joven, y de ella me enamoré Así piensa uno de joven, que de amor ensayaré Sin saber que con el tiempo, no podrá ni con la vez Y de ella me enamoré Y de ella me enamoré